Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este jueves 11 de agosto del 2011. Qué bueno que está aquí en el dictamen en línea. Nos vamos con información y le comento que aun cuando el gobierno de México ha dicho que ha blindado su economía, nuestro país sí se verá afectado con las burlencias financieras mundiales porque forma parte del mundo globalizado, pero los afectos serán menores que en el 2009, señaló el presidente de la IEVAC, Gerardo Cárdenas. Dijo que los empresarios ya se están preparando para cualquier efecto negativo. Optimizar costos, tratando de reducir costos sin afectar la plantilla laboral, eso es muy importante, o sea, ser más eficientes, optimizar procesos, ahorrar energía eléctrica, ¿para qué? Para no tener que recurrir a despidos, que es el peor momento en que podría recurrirse esa estrategia. En otra información, en su edición número 17 del Festival Afrocaribeño, el cual quedó inaugurado esta mañana en el Museo de la Ciudad de Veracruz, se otorgó la medalla a Gonzalo Aguirre Beltrán a la investigadora María Elisa Velázquez Gutiérrez por su trabajo de investigación en torno a la tercera raíz. Alfonso Aguirre fue el encargado de dar una semblanza de Gonzalo Aguirre Beltrán, donde destacó su trabajo de investigación sobre la raza negra. En ocasión del quinceavo aniversario de su fallecimiento y de la entrega de la medalla que lleva su nombre, destacamos una pequeña parte de su amplio trabajo antropológico, el estudio de la negritura en negro. Al asistir a la inauguración del Festival Afrocaribeño 2011, la alcaldesa de Veracruz, Paulina Gudiño Corro, mencionó que Veracruz tiene mucho que ofrecer al turismo y en esta ocasión en el aspecto cultural. En otros temas dijo que la obra de Diasmirón dio inicio el día de ayer y en tres meses y medio esperan concluirla. Iniciamos Diasmirón, así es, iniciamos Diasmirón muy bien, fue todo un éxito la presentación que se hizo de los cuatro proyectos y bueno, como lo establecimos, en tres meses y medio estarán concluidos los cuatro proyectos. El día de hoy inicia ya en la parte de la Alameda Central, es decir, donde inicia del lado de lo que es el centro de Veracruz y bueno, irá avanzando poco a poco y posteriormente se estará ya iniciando también el Parque Zamora, Boulevard e Independencia. Y sobre este tema, el director de obras del Ayuntamiento Porteño Corro, informó que ya dieron inicio a los trabajos de la obra de ampliación de la avenida Diasmirón, la cual irá en etapas para evitar congestionamiento vial en la zona centro de la ciudad. Además se encuentran trabajando de manera coordinada con la delegación de tránsito. En Diasmirón recalcar que se va a ir cerrando por tramos, no está cerrado las 12 cuadras que se van a actuar, vamos a ir avanzando, abriendo tramos y cerrando otros. Estamos coordinados con la delegación de tránsito, está totalmente señalizado, y las vías alternas serán 20 de noviembre, PRIM y González Páquez. A decir del delegado de tránsito y vialidad en la antigua justicia, el Cervera Terán, luego de que se rehabilitó el puente El Salmoral, que comunica a unas ocho comunidades del municipio, se ha logrado reactivar la zona y se encuentra comunicada al 100%. Ahorita ha venido a fortalecer mucho y ha reactivado a la zona la apertura del puente El Salmoral, que gracias a la iniciativa del señor gobernador que le dio mayor prioridad para que se abriera y darle afluencia a toda la zona, a toda esa región. Esta noche en el Parque Central de Yanga, Veracruz, se presenta Toto, la motocicina y sus tambores, pero por la mañana dio una charla sobre la historia del Caribe Negro colombiano a través de la música y esto fue lo que nos dijo. De la única manera que nosotros podemos rescatar, rescatar no, incentivar al pueblo o a la humanidad entera a encontrar las verdaderas raíces de nuestros ancestros, seguramente llegaremos a estar unidos a través de los diferentes sonidos que tiene el universo, que es el sonido del corazón y el sonido del corazón en la percusión. Otro de los participantes de este festival afrocarideño es Alfonio de la Fe, quien comentó que es la segunda ocasión que está en Veracruz y es como estar en Cuba, la patria que lo vio nacer, por lo cual le tiene un especial cariño, por ello viene a entregar lo que sabe hacer y es el lenguaje de la música lo que nos hace estar en paz. Nosotros somos privilegiados los músicos porque si tú compras un periódico y no lo lees rápido se coagula porque viene lleno de sangre, prendes la televisión y tienes que agacharte porque las balas te pasan por encima y a nosotros los artistas, el creador nos puso aquí para dar amor a través de nuestro arte, a través de la música, a ustedes a través de lo que hacen, y yo pienso que es una misión hermosa. El delegado de la CERTE en Veracruz, Raúl Díaz Díez, mencionó que desde el día de ayer inició la distribución de los libros de texto gratuitos para las escuelas de su demarcación. En esta ocasión el costo del flete será mínimo para los padres de familia y todos los niños contarán con su material de apoyo desde el primer día que arranque el ciclo escolar 2011-2012. Ayer hemos empezado a llevar a las escuelas con camiones los propios libros de texto organizándonos con las propias sociedades de padres para cargar y descargar los camiones ya ahí en las escuelas. Iniciando el curso escolar, los niños contarán... El objetivo es precisamente que el día 22 que inicia el ciclo escolar, todos los niños y niñas veracruzanos de nuestra zona puedan contar con su material didáctico en tiempo y forma. Y en información nacional, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Leonardo Robles, expresó su inquietud en el sentido de que la desaceleración económica que vive el mundo puede golpear económicamente a esa casa de estudios, por ello pedirá respetuosamente pero con toda energía a las autoridades financieras, presupuestales y a la Cámara de Diputados que protejan el presupuesto de las instituciones públicas de educación superior. David Cameron, primer ministro británico, prometió hoy ante el Parlamento que hará todo lo que sea necesario para restaurar el orden en el Reino Unido y que los culpables de los disturbios paguen por ello, porque necesitan demostrar al mundo horrorizado con lo ocurrido que los responsables de los disturbios no representan al país y a la juventud y que a un año de los Juegos Olímpicos de Londres el Reino Unido resiste y no abandona. La Confederación Patronal de la República Mexicana entregó al presidente Felipe Calderón un paquete de propuestas, programas y acciones de gobierno enfocadas a nueve sectores estratégicos del país. Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del organismo empresarial, externó su preocupación al primer mandatario sobre simplificación fiscal y seguridad pública que dejaron pendientes los legisladores en el pasado periodo ordinario de sesiones. Luis Rubiales, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, anunció hoy la convocatoria de una huelga para las dos primeras jornadas de la Liga 2011-2012, ante la falta de acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional sobre el convenio colectivo. Rubiales comunicó la decisión en presencia de más de un centenar de jugadores, entre ellos el capitán de la Selección Española Iker Casillas e internacionales como Carlos Puyol, Xavi Alonso, Fernando Llorente, Javi Martínez y Santi Cazorla, y de presidentes de asociaciones de futbolistas de otros países. En una publicación en su cuenta de Twitter, la cantante Cher confirma que grabaron con Lady Gaga el tema The Great Things, algo de lo que se venía hablando desde el mes pasado, cuando la diva de 65 años anunció que le encantaría hacer un dueto con la estrella del pop, Lady Gaga, le dio una gran canción a Segura Cher, quien hace un mes comentaba que le estaba muy agradecida por ese tema que iba a incluir en su próximo álbum, aunque en aquel momento descartaba que fuese un dueto. Y mire usted, la NASA dijo que el explorador de seis ruedas en mi opinión indicó que había llegado a un punto en el borde del cráter llamado Spirit Point, así nombrado en recuerdo de la sonda melliza Spirit, que mudeció el año pasado. El cráter Endeavor, cerca del ecuador de Marte, tiene un diámetro de 23 kilómetros y se supone que Opportunity podrá examinar rocas y terreno. Opportunity y Spirit descendieron en paracaídas al suelo marciano en 2004 en busca de evidencias geológicas de que el planeta frío y polvoriento haya sido alguna vez más templado y húmedo. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana viernes lo esperamos aquí en el dictamen en línea. Pásela bien.